Oye tú, que lo han vuelto a hacer, lo han vuelto a hacer. Mis dieses, como diría el meme. Bienvenidos madristas, ¿cómo estáis? ¿Cómo funciona el tinglao de bien? Está en perfecto estado de revista, está en perfecta forma. Ha vuelto a aparecer una repetición, casualidad, después del partido, horas después del partido. Bueno, terminó el partido, yo hice el vídeo en el que decía, es una jugada en la que, joder, siempre hay lío. Y no me parecía falta del todo, o me parecía que se puede vivir sin que pite ahí falta, porque igual había habido contacto, pero decía yo que el contacto no lo terminaba de ver. Nos ha jodido, porque no había visto todas las repeticiones, pero ni yo, ni nadie, ni nadie, como diría el otro. Claro, porque había una que de repente ha aparecido, acordaos, y abro pequeño paréntesis, aquella famosa con el Pichu Cuellar y Suárez, de la que, está mal que lo diga, aquí Servidor fue protagonista, y mi ex compañero de Binesports, Josué, que estaba ahí con las imágenes para arriba y para abajo, adelante y atrás, y me dijo, mira, 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 la que hay aquí, ¿no? Y era en la que, aquello se hizo famoso, bueno, lo hemos contado mil veces aquí en el canal, cierro paréntesis. Bueno, pues ahora, claro, sigo aquí, en Estados Unidos, pero no estaba trabajando en una televisión que tuviese todas las imágenes, como visteis en el vídeo anterior, andaba dando volteretas por ahí con el niño, tuve que hacer un vídeo ahí improvisado, y luego ya cuando me puse a ver, pues un poquito ahí las redes sociales, luego decimos que si Twitter, que si es un estercolero y tal, que si lo es, pero qué necesarios para estas cosas, ¿eh? Qué necesarios para estas cosas, yo sigo con la cuenta de Twitter, porque es que ahí uno se da cuenta de muchas historias, Bueno, pues apareció la famosa repetición, y claro, es esta, es esta, ahí ese toque, no puedo poner mucho de la imagen en movimiento, he puesto ahí un poquito, porque se ve perfectamente que le pega ahí en la nalga izquierda, y eso duele mucho, no digo que Christensen lo haya hecho a posta, porque hay que ser muy sutil para decir, te voy a dar ahí, cabrón, para que te caigas, porque claro, ya, bueno, en la repetición normal, el futbolista, ya nos habíamos dado cuenta que se lleva la mano ahí, pero claro, no ves el golpe bien, esto era como aquel de Lucas Vázquez y Benatia, aquel se vio mucho mejor, y no hizo falta ver una repetición clandestina tiempo después, ¿eh? que fue cuando se ve como el cuerpo de Lucas Vázquez, pues sufre como, se cimbrea tu cuerpo, la parte golpeada, y parece que hay olas ahí, ¿no? si lo viésemos en cámara súper lenta, más lenta que esa, y es cuando se aprecia el golpe, bueno, pues claro, si lo hubiese hecho aquí el defensa del Barça a posta, sería un genio, pero no, o sea, lo que hace después es quitarse al futbolista de en medio, y dice, aparta de aquí, que ya te has caído al suelo, aparta, y le hace así, ¿no? Entonces, que era a mí lo más pitable que me podía parecer en esa acción. Oye, pues nada, lo han vuelto a hacer, unos genios, el tinglao, como digo, funciona fantásticamente bien, y han vuelto a robar, han vuelto a robar a vos Asuna, porque claro, luego hablas con los futbolistas de Asuna, que si aquí solo los favoreció los de siempre, ¿no? Pero que te ha robado el Barça, ¿para qué te tienes que acordar del Madrid? No, pero es que esto está hecho para el Madrid y para el Barça, pero ¿por qué aparece ahí siempre el Madrid? Esto lo contamos en el vídeo anterior, pero me da tanta rabia que lo repetimos en este, ¿no? Y hay una cosa que me da mucha rabia, y es el audio, el audio del momento, claro, todavía no teníamos esa imagen, pero estaba claro que algo había pasado, pero es que lo que da rabia de esto es escuchar a Mateo Laoz decirle, espero que no vayan al Bar, hombre, no, no, hombre, no, ¿cómo que esperas que no vayan al Bar? ¿Para qué se tira ese futbolista ahí? ¿De verdad piensan que ese futbolista ahí está haciendo teatro? Cuando se lleva la mano además ahí al culete, hombre, no, no, pues espero que no vayan al Bar, es increíble, mira. Son situaciones que muchos contactos como este se han señalado falta. Yo espero que el Bar, ahora que estamos hablando del valor gol, teniendo todas las tomas, no decida entrar. Está chequeando el vídeo anterior al gol. Sí, no, pero ya os digo que no va a entrar seguro, pero claro, el jugador va a forzar porque sabe qué es lo que está ocurriendo durante todo el partido. A mí no me parece nada. A mí no me parece nada. No, 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 si no va a entrar seguro. No me parece nada. Pero es que espérate tú, que la cosa no termina ahí. Este manotazo de Lewandowski ahí en la mandíbula, verá lo que decíamos antes de la cámara lenta, ¿no? Ahí la mandíbula haciendo equilibrismo porque el golpe era fuerte. Delante del árbitro, delante del árbitro. Aquí no pasa nada. Y nada, pues contra estos nos vamos a enfrentar, contra los paga-árbitros. Porque, oye, esto sí que no es que, no, Miguel, ten cuidado de las cosas que dices. No, no, han pagado árbitros. Eso está claro, ¿no? Han pagado un árbitro al jefe de todos, vamos, al segundo jefe de todos. Os pido que le deis cariño, por cierto, al vídeo anterior en el que repasábamos lo último del caso Barcelona-Negreira, con todo eso que ha salido, de los pagos en negro de los que recibían las clases de coaching, etc. Que veo que ese vídeo, que es precisamente justo el posterior del partido del Barça contra Osasuna, le ha costado ahí un poquito arrancar. Así que, por favor, dadle cariño y nada, dadle like a ese, también a este, suscribíos al canal. Y aprovecho para meter la morcilla ahí y vender mi libro. El recordar a la gente que vea los vídeos anteriores cuando se han quedado ahí un poquito trastabillados. Escuchamos a Xavi cuando dice lo siguiente sobre el partido del domingo y que sirva para empapelar el vestuario del Real Madrid, mira. Pues nuestra metodología, nuestro modelo de juego, nuestra manera de competir contra el Madrid, nuestro equipo, nuestro bloque. Y creo que la prueba o el ejemplo que tenemos es la del año pasado. Que estuvimos mucho mejor que ellos. También en el Clásico de Liga, a pesar de perder, creo que hicimos un muy buen partido hasta el minuto 65-70 y creo que fuimos o tuvimos la sensación de haber podido conseguir mucho más. Pues por ahí tiene que ir al partido, a dominarlo, a quitarle el balón al Madrid. Que se vea más que nunca nuestro ADN, nuestro modelo de juego. Es el partido ideal. En una final contra el Madrid, en un Clásico, pues estamos extra motivados. Creo que es el momento de mostrar nuestro mejor fútbol. Y como siempre con Xavi, tiene un toque ahí muy naif, muy de... No, no, es todo... son todo palabras bonitas, ¿no? Pero esconde... ¿qué esconde? Pues lo de siempre. El supremacismo este de... No, es que nuestro ADN es el de tener el balón, el de jugar bonito. Porque estos... estos agarran, estos ganan como pueden, agarran ahí el balón, se ponen a correr, son atletas. Lo de siempre. De verdad, lo de siempre. Aunque hay una cosa en esto que comentaremos, porque tenemos de aquí hasta la final. Bueno, la final la veré en España, porque estaremos volviendo. Hay un tema que quiero... que quiero comentar pre-partido. Y es lo de... que espero que no vayamos por el minuto 30 de la primera parte y el Madrid parezca una cosa diferente a la que es y a la que es siempre, a la que ha sido siempre durante esta temporada. Y sobre todo, que parezca que el Madrid es peor equipo de lo que es. Y que es peor equipo que estos, porque el Madrid no es peor equipo que el Barça. Todo lo contrario. Es mucho mejor equipo que el Barça. Ahora bien, a un partido, una final, cualquier cosa, ¿no? Pero no tener esa sensación de, hostia, otra vez estamos erráticos, otra vez imprecisos, otra vez nos robamos... No vemos el balón, por favor. Por favor, hombre. Y lo digo por lo de la primera parte en Montjuic. Que luego ganamos el partido y tal. Porque, insisto, somos mejores. Y porque terminamos mejor los partidos. Pero el otro día contra el Atleti, algo parecido en los primeros minutos del encuentro, ¿no? Y algún tramo de los primeros minutos de la segunda mitad. Esto no puede volver a ocurrir. Pero vamos, que insisto, que enseñarle a los futbolistas del Real Madrid estas declaraciones de Xavi, en las que se está dando a entender que es que si nosotros, o sea, en el potencial, nosotros somos mejores. Porque somos más artistas que ellos, tenemos más el balón y tal. Nuestra mandanga es mucho mejor. O sea, nosotros le hacemos un favor al fútbol. Estos están ahí para ganar de cualquier forma y tal. Hombre, no. Venga, vamos a caerle la boca aquí a Hardinator. Venga, va. Vamos. Que os vaya muy bien. Dadle like si os ha gustado. Esto ya lo he dicho. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Hay cosas muy jugosas para el segundo vídeo del día. Que sabéis que grabo prácticamente seguido a este. Y que luego sale a mediodía en España. En la mañana en América. Debo decir una cosa, pero el otro día me escribió alguien que dijo, no digas América. Porque cuando hablas de Estados Unidos. No, 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 no. Yo cuando hablo de Estados Unidos digo Estados Unidos. Cuando hablo de Miami digo Miami. Pero si hablo de América me estoy refiriendo a los horarios americanos y los horarios europeos. Cuando hablo de Europa suelo decir España. Porque vamos a ver. O sea, la gente que más me ve en Europa es en España. Porque hablo el mismo idioma. Y en América el continente es tan largo y tan grande. Y hay mucha gente que habla español en diferentes países. Que cuando hablo de horarios me refiero a América. No porque esté hablando de Estados Unidos. No. Donde me ve gente. Pero también en México. Centroamérica. Y de ahí para abajo. Sudamérica también. ¿De acuerdo? Bien. Pues nada. Que nos vemos luego. Y si me he dejado alguna cosa. Lo comentaremos luego a la noche de España. Mediodía americano. En general. Adiós.